Hola amigos de Deportes CR, mi nombre es Andrey Campos, ex futbolista de primera división, actualmente empresario, emprendedor y padre de familia. Me place mucho estar aquí con ustedes y esta es parte de mi historia. Yo soy sancarleño, sancarleño de nacimiento, nací allá en Ciudad Quesada. Mis primeros años los viví en un pueblo maravilloso de la zona norte que se llama Chachagua, allá por la fortuna de San Carlos. De ahí estuve mi familia, a quienes les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo porque la verdad fueron años muy bonitos de mi vida. A la edad de seis años, mis padres, Eliezer Campos y María Luz Vargas, toman la decisión de venirse a vivir a Ciudad Quesada y desde entonces radico o radiqué en aquel momento en esta otra tierra hermosísima que es Ciudad Quesada, distrito del Cantón de San Carlos y ahí vivía junto a mis hermanos, mi hermana mayor que se llama Noylin, mi otro hermano que se llama Eliezer y mi hermano Yera, el que falleció hace unos años por una condición especial de salud. Ahí inicié incluso mis primeros años en el fútbol cuando me llevaron a la escuela de fútbol del barrio San Martín. Recuerdo perfectamente aquellos días cuando tenía cinco o seis años y mi papá tomó la decisión de llevarme a entrenar, cosa que añoraba con todo mi corazón desde entonces. Y ahí también empecé mi carrera académica, empecé en la escuela Juan Chávez Rojas, luego me trasladé al colegio Marín Maculá y ahí hice mis estudios, que gracias a Dios pude combinar siempre con el deporte, algo que la gente y muchos jóvenes creen que es incompatible, pues hoy les dejo un mensaje muy claro, es sumamente posible estudiar y jugar y yo creo que existen muchos jugadores que pueden dar fe de esto. En mi caso así fue, yo tuve una infancia relativamente complicada por diferentes circunstancias relacionadas al alcoholismo y a otro tipo de cosas, pero nos supimos sobreponer y dichosamente hoy en día puedo decir que mi familia fue una familia espectacular. Mi padre lo tengo lejos desde hace mucho tiempo, porque vive en los Estados Unidos desde hace cerca de 22, 23 años. Me crié con mi mamá y mis hermanos, aunque a la edad de 15 años empecé a trasladarme mucho a la capital, porque para entonces ya me tocaba venir a entrenar con la selección sub-17, de la cual fui parte desde el momento en que fui escogido en un proceso allá en San Carlos. Me acuerdo perfectamente que llegaron más de 50 chicos al estadio Carlos Ugalde Álvarez y el profesor Henry Duarte llegó a hacer un reclutamiento y tuve la gran dicha de ser escogido. Solamente dos escogieron en esa ocasión y ahí pues fui parte de aquella preselección que luego sería la selección campeona de CONCACAF en el 94 en El Salvador y que asistiría al Mundial de Ecuador en el año 95. En ese periodo me tocó debutar en Primera División a los 15 años también y recuerdo una vez que el técnico llegó a Freddy Copper para aquel entonces a decirle a mi mamá que me tenía que sacar del colegio para que jugara. Fue la primera vez que vi a mi mamá así como una liona defendiendo a sus cachorrillos diciéndole a Freddy Copper, si usted quiere que mi hijo juegue va a jugar pero mi hijo no va a dejar el estudio bajo ninguna circunstancia. Y hoy se lo agradezco en el alma porque gracias a ese impulso pude terminar mi colegio regular y pude alcanzar mi carrera universitaria, mis dos especialidades que tengo el día de hoy. Después de eso tuve un proceso muy interesante en mi vida que siempre me gusta compartirlo con la gente yo a la edad de 18 años ya había jugado dos Mundiales jugué el Mundial Sub-17 en Ecuador, jugué el Mundial Sub-20 en Malasia en ese Mundial Sub-20 a las puertas de tomar decisiones muy importantes en el fútbol me lesiono mi rodilla derecha contra Paraguay en el primer partido a los 30 minutos se me rompe el ligamento cruzado, se me rompen meniscos y la carrera futbolística de aquel chiquillo de 18 años que para muchos era el inicio pero ya yo llevaba varios años en primera por mi debut tan joven y porque ya tenía casi que contratos listos para irme al exterior resulta que se ve todo troncado en aquel momento y me toca pasar una etapa muy difícil de mi vida pero paralelo a esto había tenido la oportunidad de formar parte de un grupo de la Iglesia Católica y empecé a conocer un poco lo que conocemos nosotros como ese acercamiento con Dios fue muy hermoso porque al final de cuentas aunque me lesioné en el Mundial tenía una expectativa diferente de vida ya para entonces tenía a mi hermana en una condición de salud muy grave y yo le había dicho a Dios que si sanaba a mi hermana eso lo había hecho como a los 17 años yo le entregaba mi vida para lo que él quisiera a mi hermana le habían dado unos meses de vida y dichosamente al día de hoy muchos años después todavía la tengo porque pues Dios cumple sus promesas y yo también tuve que cumplir las mías eso sí verdad porque está claro que como dice la Biblia que lo que uno promete debe cumplirlo a los 18 años tomo la decisión de retirarme del fútbol algo que no entendía la prensa que no entendía mi familia que se enojó mi abuelito que Dios goce se enojó todo el mundo en mi casa porque yo dejaba el fútbol y tomé la decisión de retirarme e irme a misionar y agarré las maletas y me fui para Puerto Rico me ofrecieron ir a Puerto Rico a hacer misión por allá y allá radiqué más de dos años de ahí tuve la oportunidad de estar en Israel tuve la oportunidad de estar en Jordania tuve la oportunidad de estar en Egipto en esos países con personas cristianas, católicas tratando de evangelizar también tuve la oportunidad de estar en Roma estar en una audiencia con el Papa Juan Pablo II para entonces fueron dos años, casi tres años de mi vida que tronqué futbolísticamente pero que puedo decir que a mis 41 años me han dado una perspectiva de vida completamente distinta nunca más volví a ser la misma persona naturalmente hay gente que me dice usted estaba para más o usted no pasó de ser una promesa y bueno yo respeto mucho los criterios de la gente pero esta parte de la historia mucha gente no la sabe cuando a los 18 años te retirás tres años con una lesión grave de rodilla con más de cuatro cirugías en una pierna es difícil volver a ser el mismo jugador que uno era antes pero no me pesa porque porque aprendí del otro aprendí de la vida aprendí la importancia que tiene el saber vivir y eso me hizo muy feliz me acuerdo que cuando regresé de esa misión me operé de la rodilla empecé a entrenar otra vez simplemente por un tema de recuperación y cuando me di cuenta estaba en San Carlos que había sido el equipo donde había debutado y donde jugué muchos años jugando nuevamente en primera división ahí jugué cerca de de ocho o nueve años más en diferentes equipos paseé al Pérez Celedón aquel de Carlos Restrepo donde fuimos campeones de una apertura contra el Deportivo Zaprisa paseé al Herediano jugué en el Santos de Guapiles jugué en Punta Arenas FC jugué en Cartago y algún paso por ahí en Guatemala en un equipo que se llama El América junto a todo este periodo tuve la gran dicha de estudiar actualmente yo soy mercadólogo de profesión y también tengo una licenciatura en comercio internacional y tomo la decisión de retirarme en el 2009 principios del 2010 porque sencillamente quería entrar ya al mundo laboral ya me había cansado un poquito de las inestabilidades que genera el fútbol y tomo la decisión de una manera silenciosa me retiro y me pongo a trabajar eso fue cerca de 2009-2010 al 2000 al 2013 tomo la decisión de casarme y de formar mi familia cosa que también era fundamental en mi vida y que lo había planificado con buen tiempo porque quería que fuera de la mejor manera actualmente estoy casado con mi esposa Laura tengo dos hijos Mateo y Agustín trabajo en una empresa de logística internacional donde soy el gerente del país de esta empresa de una transnacional y por supuesto hemos emprendido muchos proyectos entre esos Visión la Visión del 10 el proyecto de televisión y radio y redes sociales que actualmente tenemos que por supuesto ha llenado nuestra vida de mucha alegría nos ha traído mucha bendición mucha satisfacción y hemos podido alcanzar metas muy interesantes que nos hemos planteado a lo largo de este tiempo así que básicamente esa es la historia de mi vida de manera resumida puedo decir que soy una persona plena una persona feliz una persona que cree en Dios una persona que disfruta de lo que hace y que trato de ir por la vida por lo menos dejando huella por donde quiera que voy hoy tengo la dicha de sentirme bastante completo sobre todo con mis hijos con mi esposa y con todo lo que Dios me ha permitido ir forjando en el camino así que yo invito a las personas que en este momento me están escuchando me están viendo a que se atrevan a soñar se atrevan a emprender se atrevan a ir para adelante que el obstáculo no quiere decir que hasta ahí llega el camino el obstáculo simplemente es la razón por la cual me tengo que detener y hacer las cosas diferentes para quitarlo del camino y poder avanzar y muchos hay que brincárselos pero de que se puede se puede y esa es la la verdadera razón de ser de nuestro día a día acá en la tierra es echar para adelante es romper los obstáculos es caminar con firmeza y reconocer que definitivamente vinimos al mundo para ser felices y para y para dejar huella como les decía anteriormente en todo lo que hagamos de paso bueno tengo también un programa en Radio Fides todos los lunes en la noche tengo una escuela de fútbol actualmente donde tengo chicos entre los 5 y los y los 14 años y entre otras poco de cosas que hago porque la verdad que soy bien inquieto ha sido para mí un placer abrirles mi corazón contarles un poco de mi vida y espero que hayan disfrutado este espacio y este tiempo tanto como lo he disfrutado yo muchas bendiciones y un enorme placer para mí estar con ustedes un enorme placer de fútbol actualmente Gracias.